Que levanten las palmas, guchitas de marzo A ver, suena, a ver Exploten el mundo Que no hay nada más, ¿quién te lo dice? No, 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 oh, 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 oh Sí, no se va a ver, compadre, va a ver, tope No, 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 otra vez sufriendo, no Ya perdí la vida, he vuelto a caer en tu entraño Te juro que me hace daño No, 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 no te guardaré mejor Aunque siento un gran dolor Ya te vi con otra persona, mi alma no te lo perdona Vete tranquila y seguro, te voy a olvidar Y cuando el canto no quiera ganar, te juro voy a gritar Otra vez Me dejas en la nada y digo ¿Por qué? Si esto ya lo había vivido ¿Qué? Estaba escrito en mi destino El tenerte y perderte después Otra vez Me dejas estar enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado ¿Por qué? Ya tú le encuentro estoy atado Y si vuelves A ver, con las palmas arriba la palma Palma, palma Me vuelvo a llorar Por ti Ya no tengo que admitir Que aunque me has engañado Cuidado, cuidado, cuidado Me voy Otra vez Otra vez Me dejas estar enamorado ¿Por qué? Sigo viviendo en el pasado ¿Por qué? Cuando recuerdo estoy atado Y si vuelves Me vuelvo a querer Otra vez La palma, la palma, la palma, la palma Nos fuimos a vivir A otra ciudad Tan solo nuestro amor Tu realidad Con la visión de pocos años Y el corazón por esperar El cuarto de un hotel Fue nuestro hogar Teníamos lo opuesto Y nada más Yo cansado en buscar Trabajo y fracasar A veces no podía más Pero asentí tus manos Sobre las mías De nada de deseos Y de caricias Entre tus brazos Sentí calor Y la lluvia caía Sobre el balcón El peso de tu cuerpo Sobre mi cuerpo En el del otro mundo Para ver tiempo Paso en el cielo Seguiré así Viviendo esta aventura Dejándolo Cerca de ti Baila en el cual 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 Favocito Hecho, oye El peso de tu cuerpo Sobre mi cuerpo En el río del mundo Para ver tiempo Tan solo quiero Seguir así Viviendo esta aventura Viviendo el teléfono Cerca de ti De la cámara Suena Remate la palma